Ah, no, no, tampoco, ¿Cómo estás, chamaco? ¿Cómo está gente del chat? No los estoy leyendo ahorita, estoy con los Oculus y si abro una pestaña me truena todo ¿Me estás acariciando? ¿Me estás acariciando? ¿Qué de su madre? O sea, ¿Eres bien? ¿Eres bien? ¿Quién sabe cómo? No te podemos hacer así porque te alocas, pero tú sí a nosotros, ¿verdad? ¡Estoy tratando de encontrar la risa, bro! ¡La neta, literalmente! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, déjame! ¡Ya! ¡Déjame ya! ¡Ay, Bruno, no puedo! Te muerdo, te juro que te muerdo, te voy a pastichar los dedos con las encías Sí, 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 así con las encías, que vas a sentir bien raro, vas a sentir bien raro ¿Ya viste tremendo Dul Palpín? Dice, Dul, dice, interpretamos una frase, dice, Dul, no tienes dientes, pareces viejita, compadre ¡Con usted que fue una frase caqueada, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Dul aguitado! ¡Dul chipi! ¡Dul chipi! Vean eso ¡No manches, bro! ¡Dul zundere, ojo! ¡Se enojó! ¡Dul zundere, ojo! ¡Se enojó! ¡Dul zundere! ¡Dul zundere! ¡Déjenme en paz, ya! ¡A ver! ¡A ver! ¿Quién no se entiende? ¡Ay, qué dulce es ver! ¡Ay, qué dulce es ver! ¡Ay, qué dulce es ver! ¡Ah! ¡Qué chimuelo y qué zundere! ¡Ustedes me hacen enojar, me hacen renegar! ¡Van a salir canas verdes por su culpa! ¡Déjalo que se pone agresivo! A lo largo de este stream me voy a volver verde y va a ser culpa de ustedes ¡No! ¡No! ¡Paz! 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 ¡Dul! ¡Míralo, míralo! ¡Déjame! ¡No! ¡No puedo! ¡Es que se activa como una bomba! ¡No sé! ¡Una automática! ¡No sé! ¡Gracias por su polo, chicos! ¡Bienvenidos! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡No! 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 ¡No